Viendo la lluvia caer Sola tomando café Veo pasar los recuerdos De tantos momentos Que aún llevo en la piel Oh sí, recuerdo verte llegar Bajo una lluvia infernal Corrí el mes de diciembre Recuerdo era viernes No lo he de olvidar La primera noche juntos ¿Cómo olvidar lo que vivimos? ¿Cómo expresar lo que sentimos? Tantos besos compartidos Tantos sueños que ahora se han ido ¿Cómo olvidar? ¿Cómo me quito este dolor? ¿Cómo te saco de mi mente y mi presente? ¿Cómo olvidar que te llevaste Mi corazón? ¿Cómo olvidar lo que sentimos? Y afuera nada se ve Solo la luz de los altos Que alumbran los charcos Y un poco mi fe Oh sí, quisiera verte llegar Bajo una lluvia infernal Bajo una lluvia infernal Aunque no sea diciembre Tampoco sea viernes No lo he de olvidar La primera noche juntos ¿Cómo olvidar lo que vivimos? ¿Cómo expresar lo que sentimos? Tantos besos compartidos Tantos sueños que ahora se han ido ¿Cómo olvidar? ¿Cómo me quito este dolor? ¿Cómo te saco de mi mente y mi presente? ¿Cómo olvidar que te llevaste Mi corazón? Larga noche, larga espera Y el deseo que más se hace difícil respirar ¿Cómo olvidar lo que vivimos? ¿Cómo expresar lo que sentimos? ¿Cómo expresar lo que sentimos? Tantos besos compartidos Tantos sueños que ahora se han ido ¿Cómo olvidar? ¿Cómo me quito este dolor? ¿Cómo te saco de mi mente y mi presente? ¿Cómo olvidar que te llevaste mi corazón? ¿Cómo olvidar que te llevaste mi corazón? Mi corazón 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 Gracias.